Eres mi abrigo de invierno Los cielos se agitan de frío Guardo esperanza en el saco Y unos terrones de azúcar Llegas como una princesa Ante su príncipe vago Ardo en la luz de tu boca Oigo una absorbe en azúcar Juntos el uno en el otro Con las ventanas abiertas ¿Cómo serían las ciudades en otra vida? ¿Cómo serían las ciudades en otra vida? ¿Dónde nos ha llevado nuestra forma de ser? ¿Nuestra callada locura, nuestro mágico ayer? Baila conmigo en el patio al amanecer Bajo este pelo de lluvia y contra ley Bajo este pelo de lluvia y contra ley Eres mi amiga de invierno Trae tu verdad a mi cara Salva mi vida esta noche Salva mi vida esta noche Salva mi vida y mi alma En un saquí tan brutales Como dos perros fumando Dándole origen al fuego Con el ardor del amor Y aunque seamos los tristes Siempre soñamos despiertos Como dos niños corriendo Tras un buen niño Como dos niños corriendo Tras un buen niño Donde nos ha llevado nuestra forma de ser Nuestra callada locura, nuestro mágico ayer Baila conmigo en el patio al amanecer Bajo este pelo de lluvia y contra ley Bajo este pelo de lluvia y contra ley Bajo este pelo de lluvia y contra ley Bajo este pelo de lluvia y contra ley